No me amenaces No me amenaces Si ya estás decidido A buscar otra vida Pues agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya estás grandecito Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido ¿Y qué? Dios me hizo desgraciada Pero no me da la gana No me amenaces No me amenaces Si ya fue tu destino Olvidar mi cariño Vas a agarrar tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya juega tu suerte Ahí traes la baraja Yo tengo los haces Porque estás que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido ¡Suscríbete al canal!